Amén. Mandamos un cordial saludo desde el país de El Salvador. Es un país centroamericano. Hermanos, queremos invitar también a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, darle like a los videos, comentar, para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que glorificamos en nombre de nuestro Dios porque nos permite poder presentar su palabra en esta ocasión. Vamos a venir de rodillas para que Dios nos dé entendimiento, para poder entender su palabra. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra. Danos discernimiento a lo alto a través de tu Espíritu Santo para que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos ayude a interpretar tu palabra. Gracias Señor porque nos permites poder llegar a muchos hogares en toda la ancha faz de la tierra. Gracias Señor porque ha prometido tú estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque en esta ocasión vamos a platicar tu palabra. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar un tema supremamente interesante. Quiero que hablemos hermanos del pecado de la neutralidad. Es un gran pecado que la Biblia lo recalca mucho. Y vamos a ver de que si nosotros somos neutrales podemos perder nuestra alma. Podemos perder nuestro destino eterno al ser neutrales. Es interesante que busqué en el diccionario qué significa la palabra neutralidad. Neutralidad, dice el diccionario de la Real Academia Española lo siguiente. Neutralidad, que no participa de ninguna de las opciones en el conflicto. O sea que no es de ningún bando, no se decide por ningún bando. Esa es neutralidad o ser neutro. Es como quedarse en medio y no participar en ningún bando. Según esta posición, automáticamente se pasa del lado del enemigo. Una persona que es de doble ánimo o que es neutral. Automáticamente se pasa al lado del enemigo. Ya que en el conflicto entre el bien y el mal no hay términos medios hermanos. Es muy importante que tengamos esto para que nosotros no seamos partícipes de esta clase de pecado que es la neutralidad. Somos responsables. Así que hermanos, tengamos cuidado con el pecado de la neutralidad. En el plan de salvación no hay términos medios. Somos blancos o somos negros. He sacado una lista de ejemplos que enfatizan este principio de que no hay términos medios. No existe un intermedio. Somos de Dios o somos de Satanás. Como por ejemplo, la Biblia enseña que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Enseña también que hay trigo y cizaña. Noten que no hay términos medios. Ojo de higuera y pieles de cordero. Camino angosto, camino ancho. Noten que no hay términos medios. Ovejas o cabritos. Somos ovejas o somos cabritos. Otro ejemplo, vino nuevo y vino viejo. No hay términos medios. Sana doctrina y falsa doctrina. Otro ejemplo, verdad o error. No hay términos medios. Vida eterna o condenación eterna. Otro ejemplo, peces buenos y peces malos. Y por último, Cristo o Satanás. Somos de Cristo completamente o somos de Satanás. No hay términos medios, hermanos, en el plan de salvación. Somos de Dios o somos de Satanás. Eso lo enfatiza la Biblia desde sus primeras páginas. Por lo tanto, la Biblia condena con lugo y detalle a los cristianos que son neutrales. Que no se deciden por ningún bando y que quieren ponerse en el medio. Eso es el peor pecado que puede existir. El pecado de la neutralidad es el pecado más grande que promueve la apostasía. Hermanos y amigos, si nosotros tenemos ese defecto de que somos neutrales, es hora de pedirle a Dios que nos pongamos de parte de la verdad. Hay que salir de esa neutralidad. Porque si no salimos de ese estado de neutralidad, vamos a perdernos y vamos a perder a otros. Noten como dice Cristo en Mateo 12.30, hablando de este principio, que no hay términos medios, no existe neutralidad en el plan de salvación. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Claramente, no hay términos medios. Estamos de parte de la verdad o estamos de parte del error. Noten como dice Mateo 6.24, nuestro Señor Jesucristo lo enfatiza más claramente en este texto. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Somos de un lado o somos de otro. Estamos sirviéndole a Dios o estamos sirviéndole a Satanás. Estamos recogiendo con Cristo o estamos desparramando lo que Cristo edifica. O sea, somos de Cristo o somos de Satanás. Estamos con Cristo o estamos contra Él. No hay términos medios, hermanos. Y es importante enfatizar este principio porque esta clase de pecado está imperando mucho en los miembros de iglesia. Ser neutrales, ya sea defender el error por intereses personales, ya sea defender el error y ser neutrales por no perder una posición. Ser neutrales por querer agradar a otras personas. Ser neutrales porque detrás de eso hay intereses económicos o personales. Por eso se defiende el error. La neutralidad en la Biblia es condenada y Dios la detesta. Somos de Dios o somos de Satanás. ¿Estamos de parte de la verdad o estamos de parte del error? Yo quiero, hermanos, que hagamos un examen de conciencia. ¿De parte de quién estoy yo? ¿Estoy patrocinando el error? ¿Estoy patrocinando la apostasía? ¿O soy de los hijos de Dios que son celosos y defienden la verdad? No hay que ser neutrales porque ese es un pecado que Dios lo aborrece, la neutralidad. Y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de neutralidad fue la maldición sobre Meros. Muchos quizás no han escuchado esto de la maldición de Meros. En Jueces, capítulo 5, versículo 23, está la maldición de Meros. Y noten cómo dice, este es el canto de Débora y Barak. Y noten el cántico que es lo que lleva. Dice, maldigan a Meros. Dijo el ángel del Señor. O sea, que esta maldición está cayendo sobre Meros. Maldigan a sus moradores. Porque no vinieron en ayuda al Señor. En ayuda del Señor contra los guerreros. Una maldición sobre Meros. Este versículo es parte del cántico de Débora y Barak. Que entonaron después de que Dios dio la victoria al pueblo de Israel contra Cisara y su ejército. Esta escena, o en esta escena, Dios condena a Meros. ¿Quién era Meros? Era una ciudad de Palestina donde residían israelitas. El pueblo de Israel estaba bajo la mano opresora de Javín, rey de Canaán. En esta batalla mejor ayudaron otras tribus y no los israelitas de Meros se quedaron con los brazos cruzados. En otras palabras, lo que está pasando aquí es de que los cananeos iban a luchar contra Israel. Y estos israelitas que estaban en Meros, o sea, en esta ciudad de Palestina, ver que los israelitas iban a luchar contra las tribus cananeas. Estos israelitas se quedaron con los brazos cruzados y no hicieron nada. Y Dios tomó como pecado esa potasilla que hicieron los israelitas de Meros. Y por eso el cántico de Débora y Barak dice, maldigan a Meros, porque la neutralidad acarrea maldición para los cristianos. La neutralidad acarrea maldición para la iglesia. La neutralidad acarrea de gracia y destrucción para el pueblo de Dios. La neutralidad. Al ver de que Meros no hizo nada para ayudar a sus parientes israelitas, Dios maldijo a Meros. Se quedaron con los brazos cruzados. Ver como los israelitas luchaban contra los cananeos. Y dice la historia que mejor otras tribus extrañas vinieron a ayudar a Israel y no sus parientes de Meros. Y por eso Dios maldijo a Meros. Por la neutralidad. Ser neutral significa no hacer nada en tiempo de crisis. Ser neutral significa cerrar la boca cuando se tiene que hablar. Ser neutral significa defender la potasilla por intereses personales. En la iglesia vemos multitudes de Merosis que defienden el pecado y la potasilla porque son neutrales. No quieren meterse en problemas. No quieren ser señalados. No quieren ponerse parte de la verdad porque ellos temen perder sus puestos. El pecado de Meros sigue imperando en los miembros de la iglesia. La neutralidad hermanos es un grave pecado y una gran apotasilla. Dios aquí maldijo a Meros por ser neutral. Noten, noten como dice el comentario bíblico ventista sobre lo que pasó con Meros y por qué Dios maldijo a Meros. Dice así. En contraste con los valientes patriotas de otras tribus que se atrevieron a oponerse a los cananeos. Noten, otros extranjeros vinieron a oponerse a los cananeos y ayudaron a los israelitas. Pero Meros se quedó callado como espectador. O sea, los neutrales son como espectadores. Ven de que el pueblo está sufriendo y se callan. El espíritu satánico de Meros. Y dice el comentario bíblico ventista. Y sigue diciendo la cita. Los israelitas residentes en Meros, situada en la ruta de la retirada de los ejércitos de Císara, se rehusaron a prestar ayuda alguna. Noten, si hubiesen ayudado, probablemente los israelitas habrían podido impedir que los cananeos o tal vez el mismo Císara, escaparan del campo de batalla. Porque se negaron a colaborar. Noten que los israelitas de Meros se rehusaron a colaborar. El ángel de Jehová pronunció una maldición contra ellos. El suyo fue el pecado de omisión, no de comisión. O sea, que omitieron la ayuda. O sea, que no ayudaron en tiempos de crisis. Cuando el pueblo necesita que se le ayude, que se levante la bandera de la verdad. Y muchos cristianos se quedan callados. Eso está atrayendo maldición para el pueblo y para sí mismos. ¿Cuántos meroses tenemos en la iglesia? ¿Cuántos ancianos meroses tenemos en la iglesia? ¿Cuántos líderes tenemos en la iglesia meroses que son neutrales, que temen hablar por ser desprestigiados? Defienden el error por temor a ser criticados. Meroses. Y dice que el ángel de Jehová pronunció una gran maldición contra ellos. El suyo fue el pecado de omisión y no de comisión. En este caso, su tragresión consistió en no hacer nada en la hora de la necesidad. Y por eso recayó sobre ellos una maldición. Terrible, hermanos. Terrible. Cuando estudié este tema, me quedé con la piel eriza. Que el pecado fue no hacer nada. Terrible, hermanos. Cuando hay una crisis en el pueblo, cuando hay una batalla en el pueblo, y nosotros nos ponemos neutrales, eso es peor, peor. El peor pecado que puede existir en el planeta Tierra. La neutralidad. Abominación para Dios. Por eso es que Dios maldijo a Meros. Y el cántico de Débora y Barak lo recalca. Maldigan a Meros, dice el ángel del Señor. Tremendo, hermanos. Quedarse con los brazos cruzados en tiempos de crisis. O defender el error y la potasía. Eso significa ser neutrales. ¿Cuántos hombres y mujeres en la iglesia son neutrales? Están viendo el error y lo callan. Están viendo la calamidad y la crisis. Y la defienden en lugar de atacarla. Están viendo la crisis que está pasando en el pueblo. Y en lugar de protestar, se callan. Es la peor maldición que se pueda acarrear a nuestra vida. Ser neutrales. ¡Cristianos neutrales! Y esto se pone más interesante, hermanos. Les voy a dar algunos ejemplos de neutralidad. La neutralidad es la que llevó a la potasía al pueblo de Israel en los días de Elías. Los líderes del pueblo neutrales habían llevado a la potasía a Israel en los tiempos del profeta Elías. Esto lo dice Elena de Guay en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 311, párrafo 1, dice. Y ahora, en esta terrible crisis, en la presencia de los sacerdotes idólatras y el rey apóstata. Noten que un neutral es un apóstata. La peor apostasía que puede existir dentro de la Iglesia es la neutralidad. Y Elena de Guay le llama aquí sacerdote, idólatras y el rey apóstata. Permanecieron neutrales. Y noten como dice la cita. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia, como lo que hizo Meros. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son considerados por Dios como un grave delito. Igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Terrible, hermanos. Quedar sin hacer nada por defender un puesto, por defender intereses personales o por recibir aplausos. Dios, qué terrible, vender su alma al diablo, hermanos. Simplemente por ser neutrales. Que Dios nos libre de ese pecado, hermanos. De ser neutrales. Hay quienes abren la boca donde no la tienen que abrir. Cuando la tienen que abrir, no la abren. Porque son neutrales. ¿Saben de qué está el pecado? Que caracteriza a los laodicinsis la neutralidad. Dios aborrece los términos medios, hermanos. Noten cómo dice Apocalipsis 3, 15 al 16. El pecado que caracteriza a los laodicinsis la neutralidad. Dice así, aquí Cristo, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que el problema de los laodicinsis, el problema de esta potasía en la odisea, en la última iglesia, es que hay cristianos tibios. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibios. Tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que son cristianos neutrales. Y este es un mensaje para la última iglesia que existirá antes de la venida de Cristo, la iglesia de la odisea. En la iglesia de la odisea impera este pecado, el pecado de la neutralidad. Ser tibio es otro nombre a los neutrales. No se deciden por Cristo ni por el diablo. No se deciden por ser mundanos ni tampoco por ser cristianos. Juegan en las dos partes. Cristianos neutrales. Noten como dice Elena de Juay en la carta 44 de 1903 y en el devocional, nuestra elevada vocación, página 350, párrafo 3, dice lo que significa ser tibio, que es lo mismo ser neutral. Dice, los cristianos a media son peores que los mundanos, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores. O sea, el mundano que está allá afuera muestra todos sus colores. El cristiano tibio, o sea, el neutral, engaña a las dos partes. No es un buen mundano ni tampoco es un buen cristiano. Pero, y aquí va lo terrible, lo mismo que pasó con Meros. Satanás lo emplea para realizar su obra que nadie puede hacer, hermanos. Los agentes de Satanás están dentro y se caracterizan por ser neutrales. Noten como termina la cita. Satanás lo emplea para realizar su obra que nadie puede hacer. Estos cristianos neutrales son los peores agentes de Satanás dentro de la iglesia. Son los problemáticos. Son los que están llevando al pueblo otra vez a Egipto. Son los que están promoviendo la mundanalidad. Son los que tuercen la Biblia para justificar el error. Son los promotores del libertinaje. Son los promotores de todo tipo de apostasía dentro de la iglesia. Son los neutrales. Terrible, hermanos. Saben de qué es la Biblia, tanto como el Espíritu proecía, condenan abiertamente el pecado de la neutralidad. Noten como dice algunas citas de Elena de Guay, donde Dios aborrece la neutralidad. Cristianos neutrales. Cristianos apóstatas. Alza a tus ojos, página 337, dice así. Nadie puede estar en una posición neutral, negativo. En el plan de salvación no hay término medio. Te salva o te condena. Estás de parte de la verdad o de parte del error. Nadie puede estar en una posición neutral y a la vez ser un soldado del ejército del Señor. ¡Nadie! Esta otra cita más interesante. Elena de Guay, material de 1888, Paina 913, dice así. En la obra de Dios no hay neutralidad. No hay camino intermedio. Alerta, hermanos, que están escuchando este tema. Hay que pedirle a Dios que salgamos de la neutralidad. Hay que ponerlo de parte de la verdad. Pero para eso tienes que saber qué es la verdad. Porque si no sabes qué es la verdad, automáticamente te pones de parte el error. Noten cómo dice esta otra cita. Manuscrito 87, del 19 de agosto de 1897, dice. Muchos, al estar en medio de una crisis, han tratado de mantenerse en una posición neutral, pero han fracasado en su propósito. Nadie puede mantenerse en terreno neutral. Nadie. Los hombres y mujeres de doble ánimo son los mejores aliados de Satanás. Poderosa cita, hermanos. Noten cómo dice la otra cita. Revión Gerald, de febrero 7 de 1893, hablando del pecado de la neutralidad, dice. Aparentemente, algunos no participan en el conflicto en ninguno de los dos bandos. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero tampoco se adelantan gozadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo, dice ella. La neutralidad te pone en enemistad con Cristo, hermanos. Ser neutral, ser un cristiano del medio, de términos medios, mediocres. Los cristianos mediocres automáticamente se hacen enemigos de Cristo, dice la cita. ¿Cómo identificar a un cristiano neutral? ¿Cómo identificar a un miembro de iglesia neutral? Sencillo. Usan las siguientes frases. Frases. Sacadas de contexto, pero las dicen para justificar el error. O sea que las frases están tergiversadas y las usan para justificar el error. Esta es una característica de los neutrales. Dentro de la iglesia, usan las siguientes frases. Cuando se predica la verdad, dicen ellos, no juzgues. Otros dicen, no critiques. Usan estas frases, aisladas del contexto, pero las están usando para justificar y defender el error. No se atreven a hablar ni ponerse parte de la verdad. Otros dicen, hay que hablar de amor, hermanos. Noten que ahora usan el amor, entre comillas, para defender el error. No se puede hacer nada que está mal, porque ellos dicen, este hermano está juzgando y criticando, hay que hablar de amor. Otros usan un término despectivo. Cuando se predica la verdad, dicen, este hermano es un disidente. Terrible. Otros dicen, este es un fanático. Siempre que se predica una verdad, dicen, este hermano es un fanático. Otros dicen, hermano, estás atacando a la iglesia. Hoy, predicar la verdad, es atacar a la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Hasta dónde estamos llegando? Hoy, predicar la verdad, es atacar a la iglesia. Hoy, exaltar los principios y las normas, como iglesia, estamos hoy atacando a la iglesia. Noten cómo estamos de confundidos. Hoy, exaltar nuestras normas y nuestros principios, nuestros pilares y nuestras creencias, ahora es atacar a la iglesia. Así dicen, estás atacando a la iglesia. Otros dicen, predica a Cristo. No hables de esos temas, predica a Cristo. Citas o frases que las sacan de contexto para justificar el error. Predicar a Cristo, predicar todo lo que está aquí, hermanos. Otros dicen, eres un fariseo. Este término se usa mucho en la iglesia. Eres un fariseo, dicen. Otros dicen, eres un legalista. Siempre que se predica la verdad, salen estos cristianos neutrales, justificando el error y diciendo, eres un legalista. Otros dicen, eres un apóstata. Este hermano es un apóstata. Porque hoy decir la verdad y exaltar la verdad bíblica, lo que nos distingue como pueblo, como un pueblo peculiar y distintivo, hoy exaltar esos principios y esa verdad, ahora es ser un apóstata. Esta es una característica peculiar de los neutrales. Usan frases maldichas para justificar el error y la apostasía. Los cristianos neutrales. Saben, hermanos, que Josué, el siervo de Dios que sustituyó a Moisés, tenía claro el concepto de no ser neutrales. Y Josué se para en medio de la congregación y dice las siguientes palabras. Josué 24, 15 al 16. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Esto lo está diciendo Josué en medio de la congregación a los israelitas. Le está haciendo el llamado a que dejen la neutralidad. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hermanos, Dios aborrece la neutralidad. Si tenemos este defecto o esta debilidad pidámosle a Dios fortaleza de no ser neutrales porque en esta condición hermanos nos vamos a perder. Un cristiano neutral no heredará el reino de los cielos. Siempre hermanos pongámonos de parte a la verdad. Tengamos el espíritu de los reformadores. Tengamos el espíritu de los grandes pioneros adventistas. Tengamos el espíritu de esos profetas que siempre se pusieron de parte a la verdad aunque los cielos se desplomen. Para terminar hermanos quiero que leamos esta cita que está en el libro Educación Paila 57 párrafo 3 dice La mayor necesidad del mundo es de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal como la vúrgula al polo. Hombres que se mantengan de parte la justicia aunque los cielos se desplomen. Hermanos hay que odiar la neutralidad hay que salir de la neutralidad y pidámosles a Dios que nos dé fuerza para siempre estar de parte de la verdad aunque los cielos se desplomen. Vamos a darle gracias a Dios por este interesante estudio y que este estudio hermanos no solamente pueda quedar en teoría en nuestra mente sino que pueda hacernos reflexionar. Es hora de ponernos de parte de la verdad. Es hora de defender la verdad. Ya no es hora de estar defendiendo a los humanos. Ya no es hora de defender un puesto. Ya no es hora de defender nuestros intereses personales. Es hora de ponernos de parte de la verdad porque nuestra salvación está en juego. Dios aborrece la neutralidad. Oremos para que Dios nos dé fortaleza. Venga, bote rodilla. Gracias para Eterno por este estudio de tu palabra porque nos hemos dado cuenta del pecado abominable de la neutralidad. No hacer nada en tiempos de crisis ser neutrales ser tibios. Ayúdenos Señor si tenemos este defecto en nosotros que podamos salir de esta tibieza y de este pecado de neutralidad y siempre ponernos de parte la verdad que los cielos se desplomen. Gracias Padre por este estudio y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos Dios me lo bendiga. Un feliz sábado. Gracias. 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 Gracias.